En el laboratorio de cine Watanpico, emocionarte, estamos listos que arranca el reto 2. Nada, nerviosa, ya son las dos. ¿Dijiste que es? Automático. ¿Dijiste que es? ¿Dijiste que es? ¿Dijiste que es? ¿Dijiste que es? ¡Silencio en el centro, va uno! Voy a marcar a Arun ya cuando estemos llegando para que salga. Hola, buen día. La Magdalena Michu, mejores, busquen. No, no pasa nada. Escanean los documentos. Tan chido, pero tan lejos. Ya no llegaron, estaban chidos. Me sacudiste y... Me sacudiste y... Me sacudiste y... Es como... No, se relata la soledad. Hay que grabar a los que venden aquí en la... De la ... ... Y... ... ... Gracias.